Uno de los capítulos más icónicos que creo que se van a convertir en uno de los más icónicos de la serie o por lo menos favoritos para muchos en el fandom, aunque para mí puede ser que no sea de mis favoritos, pero sí será uno de los más importantes para esta quinta temporada y también puede ser que más hermosos y peculiares. Ese fue el capítulo jubilación, el capítulo donde el poder del cerdo y el poder del sueño fue mostrarnos que solamente Lady Bobbica no estaba en un sueño lleno de amor y que al final sus sueños fue una simple pesadilla por culpa de Bugo Negro. Y bueno, este es el séptimo capítulo que tiene una escena post crédito al final de él, aparte de los capítulos Miracle Queen, Gabriel Agreste, Sentibubbler, Optigami, Desert Family, Querida Familia y el capítulo Multiplicación, que han tenido escena post crédito realmente todos estos capítulos. Y realmente con este tenemos un séptimo capítulo al parecer que ha tenido escena post crédito. Lo cual nos llevó a que este final de escena post crédito es la imagen que se nos había mostrado por el trailer de la página oficial, el teaser oficial que nos mostró todo eso, si recuerdas muy bien esa imagen, habíamos hablado de ella muchas ocasiones. Y bueno, al parecer este capítulo nos trajo que es una escena post crédito que la puesta del sol, ya te lo había dicho y creo que te lo dije muy bien en un video, significa que siempre ocultan un secreto al final. O que al final siempre hacen como que si todo estuviera arreglado, pero al final es como si solamente están ocultando más mentiras. Es por ello que esta escena fue muy importante y clave. Pero bueno, ahorita en un momento te diré por qué pienso esto. Ahora vayamos al inicio, analizaremos todo el capítulo desde el inicio. Y bueno, inicia de una manera un poco buena, por así decirlo, y inicia con Marinette corriendo y es esa imagen donde nos muestra, donde está con Marinette y Tiki diciendo que la imagen se mira muy realista y que todavía sientes ese sentimiento por Adrien. O que sientes amor por Adrien, realmente le pregunta de esa manera, o que piensas de Adrien, realmente sabes que no puede enamorarme o estar enamorada mientras sea Ladybug. Después vemos al búho negro, o al señor Dampo, Mockle está usando el poder, bueno, convirtiéndose en búho negro y vemos que Sokelin lo salva. Una antigua amiga de Marinette, supuestamente lo dicho, que se salió de la escuela el año pasado. Es una persona que es muy carismática, por así decirlo, y puede ser parecida a Marinette, como tal. Una actitud de incluso la misma Marinette dice que no le diría, después vemos que Marinette va a buscarla hacia ella y tiene una especie de tienda igual como de estilo asiático, pero en vez de comida es o de panes de una especie de ropa o de diseños así de moños. ¿Cómo se dice? Una tipo de papelería, por así decirlo. Una especie de papelería de arte para jóvenes. Y bueno, al parecer también es de este término asiática y por eso es amiga de Marinette desde el año pasado o desde hace mucho tiempo, pero como tal se salió de la escuela, o tal vez fue estudiando en otra nueva escuela, no se nos reveló como tal eso. Y pregunta sobre Chloe y cómo le ha ido y que la ha superado y que además el señor Dampo les está ahí. También nos enseña que, bueno, que conoce a Adrien Agress y que también lo quisiera conocer y que es su más grande admiradora. Es admiradora de Adrien Agress y que nos muestra que la Lines tiene poderes de transformar en diferentes ropas los objetos. Y bueno, al mostrarnos que es afán de Adrien Agress también dice que gracias a ella, gracias a él superó a Chloe y por eso te existe amiga de ella. O como no, no somos amigos Chloe, pero también somos nomás amigos Adrien y yo, no somos nada. Y después le regaña el señor Damocles diciendo que quiere seguir siendo búho negro y que realmente no debe de serlo. Después de eso vemos que la señorita que creó a los dinosaurios en el capítulo Rocketeer, la científica, vemos que al final también le pone hasta alas y los combina con un híbrido. Parece que Park Mundo Hikurásico ha tomado mucha referencia en Miraculous desde entonces. Ay, que lo que era. Vemos que usa la Lines y que bueno, al final la Lines también dirige cuanto han caminado y al parecer Ladybug le regresa, a Marinette le regresa la Lines. Como mamá, a Sokelin y bueno, Sokelin se da cuenta que Marinette recorrió toda esa parte de París en un momento y Marinette le dice que es un error de la Lines. Y bueno, al final Gabriel Agress dice, se da cuenta de que alguien ha usado la Lines tantas veces y una distancia de máximo. Y bueno, al parecer, esta imagen que se nos mostró por MundoBlog cuando salió el tráiler de jubilación solamente fue una imagen para darnos a entender que se puso en vez de que estuviera Laila. O Edren puso una, como se dice, puso una referencia a Emily o puso una, como se le llama, inteligencia artificial de Emily. Un holograma de Emily, mejor dicho, con inteligencia artificial para tenerla siempre a ella como su recordatorio. Diciendo que ella es la que ama pues y ahora ella no necesita a Natalie. Con a Lines, ahora ella, él sabrá con su Emily falsa, parece que Gabriel Agress, esto demuestra que era loquera por Gabriel Agress. Si es Emily, pero bueno, su obsesión es más que eso. Y utiliza el poder de la migración y el poder de la jubilación para enviárselo al búho negro. Y bueno, al final le dice que Sokelin es Ladybug porque bueno, las pistas parece que son ella, pero al final no. Y bueno, al final Marinette le dice que tiene que regresar y que usar a Lines es muy peligroso. Al final búho negro va, ataca a Sokelin, tira a la Lines y vemos que el sueño de Sokelin es ser Ladybug y estar con Katnob. Vemos el cuarto de Eden y se mira destruido como el de Marinette y muchos dijeron que es una referencia a Marinette. Diciéndonos que no quiere usar a la Lines y que solamente es una loquera y que prácticamente está estresado de estar con su padre y siempre ser un arma para él. Por así decirlo. Vemos más cosas, vemos que pasa la pelea contra búho negro y Sokelin que está en un bote para tirarlo un bote de basura. Vemos que la muleta ha encantado, es un reloj. Y bueno, al final Sokelin se va y al final es disparado y al final caen en el sueño del búho negro y destruyen la kuma. Pero al final sigue siendo un sueño. El sueño nos muestra muchas cosas importantes. Nos muestra la derrotación de Hot Mod de Gabriela Greves que quieren que sea derrotado y que Miraculous regrese a la caja. Estas imágenes ya nos habían mostrado el tráiler también de Mundo Vlog. Y pensábamos que era el del capítulo de transmisión pero veo que si era el sueño de Ladybug. Bueno, te había dicho que lo más seguro es que sea un sueño esta imagen. Ahí al final vemos que después del sueño ella desea estar en el cine con Katnob. O bueno, al final como el sueño se combinó pues. Como el sueño se combinó es una combinación de ambos sueños entre ellos dos. Entonces tanto el sueño de Katnob de estar con Ladybug se combinó. Tanto el sueño de estar con Ladybug. El de Ladybug de derrotar a Gabriela Greves. Y al final de estar con él porque vemos que desde capítulos anteriores. Desde que fue el final de temporada. Podemos decir que Ladybug empezó a sentir ese sentimiento por Katnob. Y vemos a los héroes de París como Majestia. Al búho negro real. A Águila. Y... Canibali. Anibali. Y vemos a Lagombok. Vemos que el sueño y vemos a Marinette vestida de novia como Ladybug. Un... Bueno, Ladybug vestida de novia por así decirlo mejor dicho. Vemos que ya tienen hasta un sueño de tener hijos. Aunque son... Pusieron unos muñecos de peluche. No sé. Tal vez costaba mucho la animación de unos niños reales. Para poner... Como para poner mejor unos muñecos de peluche. En vez de unos... Niños reales. Bueno, ya saben lo que quiero decir. Pues mejor... Que unos niños con animación. Pues creo que es el día más barato que poner unos niños reales. Que poner unos muñecos, ¿no? Animar unos muñequitos así de plástico. Cielos. Zack. Échale más ganas a la animación. Vemos a Katnó con bigote. Que desea tener bigote y ser mayor. Y estar con Ladybug abrazadito. Y seguí. Vemos que el búho negro se acerca a robarle la ni... El arete. Y al final vemos el helado y la combinación. Y es una combinación extraña. Y realmente ahora conocemos la combinación del helado entre Ladybug. Katnó a chispas de chocolate con fresa. Que era el color de Ladybug. Y unas chispas. Y un helado de pistache con chispas parece. O solamente de pistache con mohojos. O de menta como sus ojos. O de pistache. No se ve muy bien. Porque esto me recuerda un poco al sabor que tuvo con Luca. Cuando se fueron amigos. Pero al final ya no está esa bola de fresa. Rosa de moho de... No me acuerdo qué sabor era. Pero había un arroz sabor pistache. Y sabor moras con... Un sabor de rosa. Algo así como... No me acuerdo muy bien en el capítulo... Wishmakers. Y muy bien cuál era el sabor. Pero sí, fue bastante extraña. Fue bastante lindo que ver que vimos el color de Ladybug. Y el color de menta de Katnó a de Adrien. Pero con un punto negro son las cucharas realmente lo que veo. Pero bueno, al parecer son más bien las cucharas. Pero puede ser que sea sabor pistache. Que sea el color más de sus ojos como Katnó. Y vemos que tienen cuatro carruseles de niños. Y bueno, al parecer desean cuatro niños. Y eso que en el capítulo número uno decía que tres no más. Y bueno, al final desean tener más y más hijos. Al final podemos ver que el reloj sigue apareciendo. El amuleto encantado. Y al final se da cuenta que solamente es un sueño. Y que es momento de despertar. Y que Adrien no quiere eso. Y tira el helado en el sueño. Diciendo que el beso. Que sí te amo Katnó. Y le termina dando ese beso. Solamente es un sueño. Y le termina dando un beso. Diciéndole que sí te amo. No mames. Y es cuando se admite que Ladybug ama a Katnó. O sea. Y por fin esto confirma que Ladybug ama a Katnó. Y que bueno. Es una manera de comenzar de superar a Adrien. Porque si vemos al inicio. Podemos ver que. Sí. Comprendo que Adrien es Katnó y todo eso. Se los digo de aquí. Pero. A lo que me refiero. Es que a pesar de todo eso. Tiene que reconocerlo de las dos maneras. Y que tiene que amarlo. De siendo Katnó. Y creo que este es el inicio. Para que supere un poco a Adrien. En su forma civil. Y empiece a amarlo como un superhéroe. Como en su forma de superhéroe. Como Katnó. Es por eso que este capítulo es súper importante. Para el fin del capítulo. Y el inicio. Y todo lo demás. Del cuadro amoroso. Para que por fin el amor. No el cuadro amoroso. Se invierta. Ni empiece con eso. Sino que el amor por fin sea perfecto. Y bueno. Eso es lo que nos está demostrando este capítulo. Y una vez despertando de eso. Katnó se enoja. Diciendo que no juegas con los sentimientos de los otros. Y eres un maldito. Lo cual hace que quiera matar a Búho Negro. Igual no creo que en ese momento. Recuerda que le dio un cataclismo a Monarch. Y incluso creo que a Anibaly. También recuerda que le dio un cataclismo. En el especial de Nueva York. Y al final no quiere hacerlo. Y solamente toca su cabeza. Y destruye la kuma. Lo cual al final. Se sienten muy tristes por todo esto. Y Gabriel Agresa solamente le da los kwamis. Un poquito de alimento al final. Solamente diciendo. Maldición. Al final Ladybug. Ve que no tiene el Miraculous. Y Katnó se siente muy triste. Diciendo que eso fue solo un sueño. Y se resigna amar a Ladybug. Todos han comentado eso. Desde que empezó esto. Y realmente creo muy posible. Diciendo que esto solamente fue un sueño. Y que pierdo la esperanza de estar con mi Lady. Porque solo fue una mentira. Ella no me ama realmente. Y nunca me amará. Entonces. Renuncia a ella. Y creo que por fin. Este capítulo es para abrir paso. En el capítulo ilusión. Porque bueno. No han salido trailers y todo eso. Y no los habíamos realizado. Pero creo que esto abre más paso. A lo entendido en el capítulo. En los trailers. Y lo que hay que comprender. Por esa cara de Katnó. Por ese dolor que tiene. Y creo que es cuando. Se dará cuenta que tiene que amar a Marinette. O mejor dicho. Que ama a Marinette también. Y que Ladybug. Solamente. Seguirá siendo solamente un daño para él. Y al final le da el amuleto. De una manera muy triste. El amuleto mágico. Y para todo. Y al final. Aurel Agress le da alimento. Solamente con sus dedos. Diciéndole. Ah Ladybug. Has perdido. Maldición. Ladybug le dice a Sokelin. Que no tienes que fingírselo en una heroína. Una heroína es un ser normal. Y al final. La mamá de Marinette. Le dice que le da un regalo. Que es un alliance. Y al final. Marinette lo rechaza. Diciéndole que. No lo acepta. Y que. A lo mejor lo necesite ella. Y que bueno. No lo aceptó. Porque sería muy peligroso. Porque de esa forma. Alguien descubriría su identidad. Porque recorrería mucho el mundo. Y vemos que al final. Laila aparece con. El alliance de Sabine. Diciéndonos que. Bueno. O de alguna u otra forma. Creo que. Laila. O incluso. Porque al final aparece. Al final de la. De la imagen final. Aparece. Laila en el fondo. Creo que significará que. De alguna forma. Ella usará el alliance. Para así lastimar a Marinette. Y a su familia. Creo que. Eso es muy probable. Y que al final. Laila utilizará. Y pondrá a su familia. En contra de Marinette. Pondrá Sabine. En contra de su propia hija. Creo que Laila es muy capaz de hacer eso. Así que por ello. No. Se me hace. Loco que pensar eso. Vemos la escena final. Y vemos que. No está muy triste. Y vemos a Ladybug. También triste. Volteando para el otro lado. Diciendo que. No ha olvidado a Ladybug. Bueno. Que se arrepent. Que completamente. Se dio para atrás con Ladybug. Y si recuerdas muy bien. La imagen final del capítulo. Glaciador 2. Prácticamente está mirando. Hacia Marinette. En ese momento. Diciendo. Bueno. Hacia Marinette. O Ladybug. Diciéndonos que también. Todavía tiene esperanzas. Pero en este capítulo. Mostró que se ha desesperanzado. Y que al final. Yo creo. Que cuando vimos eso del capítulo. Glaciador 2. Significa que cuando está Marinette. Atrás de él. Significa. Que sigue amando. Que podría dar una vuelta. Y darse cuenta. Que Marinette. Es la especial para él. Igual como Ladybug. Se va a dar cuenta. Que lo especial es Katnoy. Y que bueno. Solamente se siente triste. Porque. Que piense que. Sigue amando a Edrin. Y que bueno. No puede amar a Katnoy. Todavía. Por ser una super heroína. Pero bueno. Al final se la volteará. Y se dará cuenta. Que Katnoy es el chico indicado. Y como te digo. Por esta imagen. ¿Por qué sigue siendo una mentira? Lo que pasó aquí. ¿Por qué se siguen mintiendo? ¿Por qué la posteración. No significa que todo sea arreglado? Significa una vil mentira. ¿Por qué significa? Que solamente. Se están ocultando. Sus sentimientos. Porque ahí mismo lo dicen. Eso fue una manipulación. Por Monarch. Sin que ni siquiera. Monarch hizo nada. Solamente. Quería mostrar la realidad. Y Monarch. Para mostrar la realidad. No necesita manipular nada. Solo piensan. Que es una magia de Monarch. Lo que hizo ver eso. Y no. Porque Monarch. Lo que quiere. No manipuló el poder. Yo pensaba también eso. Pero no lo manipuló. Porque él quiere saber la verdad. Sobre Ladybug. Y la verdad. Siempre será la verdad. Y ese poder. Siempre tendrá la verdad. A lo que me refiero. Entonces a él no le conviene manipularlo. Entonces que. Ellos mismos. Están mintiendo. Se al pensar eso. Tal vez. Es un buen pretexto. Para no admitir. El amor. Principalmente. De Ladybug. Creo que es un buen pretexto. Para no admitir. El amor que siente por Catnoa. Eso quedo de acuerdo. Pero. O sea. El capítulo. Me dio un buen pretexto. Sobre eso. Pero o sea. Al final. Sabemos que no es cierto. Y al final Ladybug. Solamente se está mintiendo. Por decir que. Fue un tonto. Y sería tonto tener tres hijos. Y todo eso. Sabiendo que ella desea tres hijos con Eidre. Y bueno. Y también desea. Y ahora de ver. Que también desea tres hijos con Catnoa. Significa que. Ha comenzado el sentimiento hacia él. Bueno. Desea cuatro. Porque ya vimos que. Deseaba cuatro por acá. Deseaba cuatro hijos. Y no. Tres como tal. Sepa cómo se llamará el cuarto. Y bueno. Mentirse sobre eso. Diciendo que solamente fue una ilusión. Creo que esto. Es como una mentira. Diciéndonos que bueno. Te estás mintiendo a ti misma. Y significa que Ladybug. Se sigue mintiendo. Y creo que esto conviene más por el tráiler. Y por las imágenes que no se nos revelaron. Si recuerdas muy bien esa imagen. Que se nos reveló de Marinette en la lluvia. Llorando. Significa que se siente arrepentido. Y que ama a Catnoa realmente. Que realmente. Ha amado a Catnoa. Y bueno. Creo que. Si. Te he dicho muy bien. A veces de ese video. Que la lluvia significa la evolución de Marinette. Y que no lo has oído ver. Es que la lluvia significa eso. Significa la evolución de Marinette. Y ese momento en la lluvia. Que pueda salir en el futuro. Significa que evolucionará. Y que se dará cuenta. Que ama a Catnoa. Y bueno. Otra cosa hermosa que salió. Es ver de nuevo la melodía en de Rhyme. Que en estas escenas. Nos mostraron la melodía en de Rhyme. Fue algo muy hermoso. Que no lo habíamos visto desde la cap. Desde el capítulo Orígenes. Creo que me gustó demasiado. Ver la melodía en de Rhyme aquí. Y ver las escenas también. Con la melodía en de Rhyme. Que realmente es hermosa. Y que realmente no la habíamos visto. Desde que el amor se hizo real. Desde bueno. Desde que empezaron a enamorarse. Sentir sentimientos uno del otro. De la escena en el paraguas. Y verla aquí. En el atardecer. Que es un momento. Diciéndonos que se están fingiendo a sí mismo. Y que solamente fue una ilusión. Significa que eso es algo importante. Significa que se empezó. Por completo. A dar una vuelta en el amor. Y todo lo demás. Y que Ladybug solamente se está mintiendo. Y que Cat no hacía. Se dio por vencido. Y por eso le dice que sí. Solamente fue una mentira. Dándole por su lado. Diciéndonos que. ¿Para qué te digo que. Lo que fue. Fue cierto. ¿Para qué te digo que sí fue cierto? Si al final me vas a decir. Que no. O sea. Al final vas a negar. Que todo eso fue una mentira. Mejor te doy por tu lado. Creo que por fin Cat no está comprendiendo eso. Y decir que. Bueno. Te dejaré ir. Eres libre. Y creo que al final. Si fue una mentira. Es lo que nos está demostrando. Este capítulo. Pero bueno. Al final dime. ¿Qué piensas de este capítulo? ¿Te gustó? Fue uno de los capítulos más bellos. Para mí. Creo que. Realmente fue un capítulo. Que nos mostró un poco más. Sobre el amor. Sobre las mentiras. Que ellos mismos se hacen a un lado. Y creo que. Esto es lo que. Va a hacer que el cuadro amoroso. Que por fin se haya invierto definitivamente. Pero bueno. Déjamelo saber en los comentarios. Y bueno. Para terminar. No olvides suscribirte al canal. Para que así no te pierdas los videos. Y los análisis. De todo esto. Y para que. Y las teorías. Y sobre todo. Nuevas secciones que quiero. Pensado subir. Y todo esto. Comparte este video. Para que más se enteran de lo que pienso. Déjame tu like. Para saber que estás apoyando. Y bueno. No olvides irme a seguir en mis redes sociales. Y también te estaré informando sobre todo. Y todo lo que pienso. Un beso. Seguirá.